Ya está dentro de los padres de José Hernández. Estos eran los juguetes del pequeño Matías de tan solo tres años de edad. El niño es una de las tantas víctimas que dejó la tragedia en el municipio de Salgar en la madrugada de este lunes. El pequeño no quiso dormir en casa de su abuela como era de costumbre, pues prefirió devolverse a dormir con sus padres. Salimos con los niños a la calle a sacar unos que habían aquí, pero el niño de él que estaba allá, él lo sacaron y estaba atrapado y el niño ya estaba muerto. Su tío Milicidades Herrera cuenta que fueron inútiles los esfuerzos para rescatar con vida al niño. El agua y el lodo impidieron por un largo rato que sus familiares y vecinos lo rescataran. Cuando por fin lograron ingresar a la habitación donde se encontraba, todo estaba destruido. Y para nosotros fue muy horrible porque aquí al lado se nos ahogó un niño y la impotencia de uno no poderlo sacar, deber de sentir que esa gente estaban allá atrapados en esa pieza y que todos iban como a morir. La avalancha arrasó con la habitación donde dormían tres de los integrantes de la familia Herrera Moreno, que se encontraba a unos pocos metros de la orilla de la quebrada Laliboriana. Cuando se abrió el rojo la mamá salió primero y después de ella salir siguieron buscando y encontraron el niño. Después del niño le encontraron a él atrapado y ya demoraron como una hora para sacarlo. Milagrosamente Jacobo y Santiago, los hermanitos de Matías, salieron ilesos de esta tragedia, mientras que los padres de estos pequeños sufrieron heridas menores y se encuentran en etapa de recuperación. La avalancha no dejó ni una fotografía del pequeño. Los únicos rastros de Matías son estos juguetes y el recuerdo que estará por siempre en el corazón de su familia y de quienes compartieron con él.